El cartel definitivo de conciertos musicales para la próxima feria de San Agustín. Creo que ya era un secreto a voces, además los carteles obviamente hablan solos, pero como digo ya era un secreto a voces que Pablo Alborán y Rafael venían a la próxima feria de San Agustín, pero de cualquier manera hemos creído oportuno dar debida cuenta de entradas de esas preguntas o de esas llamadas que estamos recibiendo constantemente en el área de festejos, cosa que nos agrada y que nos satisface especialmente porque ya de antemano vemos el interés que han suscitado ambos conciertos y como digo creo que era oportuno hacer esta rueda de prensa para desvelar todas esas incógnitas y todas esas preguntas que nos vienen haciendo a lo largo de estos días. Decir también, y ya le paso la palabra a Agustín, decir también que aparte de estos dos conciertos telares, por llamarlo de alguna manera el día 28, el día de San Agustín, el área de festejo y el ayuntamiento van a tener también o le van a hacer en este caso un guiño, si me permitís la expresión, a la cadena SER en su 80 aniversario y también en el campo de Linarejo, el campo de Linarejo vuelve a ser este año escenario de los conciertos musicales, el grupo Planeta 80, un grupo cordobés de versiones por rock nacionales e internacionales, un grupo buenísimo y consagradísimo en su estilo, pues también dará ese concierto en este caso gratuito. Como digo, Planeta 80 jugando con las palabras con el 80 aniversario de la cadena SER, de Radio Linares Cadena SER, la emisora, pues una institución en nuestra ciudad obviamente, a la que queríamos así pues demostrarle también nuestro agradecimiento, nuestro afecto y nuestro respeto y la emisora decana de la provincia. Así que yo ya sin extenderme más le paso la palabra a Agustín. Es un artista de Linares, la realidad es que está desde hace ya una serie de años, pero concretamente este en esta gira que está presentando está volviendo a vender más entradas que nunca, está llenando allá por donde va, es una realidad que se puede comprobar en cualquiera de los conciertos que tiene a la venta. Y en el caso concreto de Pablo Alborán, desde mayo venimos constatando, como se ha podido comprobar en prensa, que es un artista que ha vuelto a las giras aquellas de 10.000 personas que en España hace años, muchos años que no pasaba. La realidad es que sus cifras de todos, absolutamente todos los conciertos que lleva a día de hoy, están sobrepasando las 10.000 personas, casi podríamos decir que desde la época de Mecano no ha vuelto a pasar. Es un oasis en el desierto de la música de este país, pero es la realidad. Y bueno, después de muchísimo trabajo por parte del Ayuntamiento y por parte de toda la gente que colabora con esto, se ha conseguido traer a Linares, que era una situación muy complicada porque además se está haciendo muy pocos conciertos, que también es uno de los motivos del éxito de este artista. No se prohíbe en exceso, con lo cual la gente se congrega mucho más en sus conciertos. A nivel de producción son producciones muy altas, muy grandes. Bueno, se podría decir que hemos vuelto a lo que antiguamente era, de las grandes producciones y de los grandes conciertos en Linares, que por otra parte yo creo que es donde deben estar. Luego, para la venta de entradas, bueno, los carteles, si todos tenéis la información, solo quería añadir que debido a la demanda, precisamente además es real, hemos añadido y hemos ampliado la venta de entradas sobre la marcha porque así nos lo han solicitado y a lo que ya se conoce que está presentado, que está en el cartel, hemos añadido en Martos, en Torredón Jimeno, en La Carolina y en Andújar un punto de venta que es Tiendas Clochet y en el Carrefour de Jaén, porque aunque el Ticketmaster en teoría vende en todos los Carrefour, parece ser que en el Carrefour de Jaén van a poner una taquilla en concreto porque no tienen la máquina para expender las entradas de Ticketmaster y le vamos a llevar entradas físicas al Carrefour de Jaén. Esta ampliación de puntos de venta, precisamente motivado sorprendentemente por la demanda y por las llamadas de puntos de venta en estas localidades. Poco más, añadir que bueno, que ya están a la venta todas las entradas y que la realidad es que la demanda es muy alta y en esas estamos. ¿El precio en Palo Obran, que es el mismo de todas las giras, son las entradas impuesto por contrato, pero que es así, son 25 en anticipada y 27 en taquilla. Y en el caso de Rafael, la entrada general, que son 25 euros, y hay una entrada a Gol, que tiene en toda la gira también Rafael, que es con unas características específicas que anuncia en el sistema de ticketing, que está cobrando 50 euros esa entrada a Gol. Estas son entradas muy limitadas, con unas filas y con unos aspectos en concreto que el artista ofrece. Tendrán un acceso directo sin cola, lo que suelen llevar, añadir las primeras filas, y un servicio de atención por azafatas. Y luego un detalle que no sabemos todavía, una sorpresa que llaman, pero no sabemos que puede ser algo, imaginemos que sea algo de merchandise, sino algo, pero eso está por definir. La realidad es que Pablo Alborán precisamente explica muchas de las cosas que están pasando en la música actual. Hace dos años, cuando no fue la esperada, bueno, quizás fue superior a lo que se esperaba, teniendo en cuenta que cuando vino Pablo Alborán aquí, era un artista de una maqueta en internet, y un mes antes aproximadamente de su actuación, creo que se publicó el disco. Pablo Alborán los primeros conciertos lo hizo sin disco, o simplemente sonando por internet. Realmente, realmente la respuesta que tuvo aquí, que creo que fueron dos mil y pico entradas vendidas hace dos años, fue espectacular, dada las circunstancias reales del artista, que venía sin disco, prácticamente el disco salió de prisa y corriendo para esa gira. Realmente explica lo que está pasando en la música actual, que es muy difícil prever, prever porque la gente realmente a través de internet decide lo que quiere y lo que no quiere. Y el éxito también, este éxito clamoroso que está teniendo el ritmo, dice mucho también de eso, porque es igual, este disco prácticamente, aunque está teniendo una promoción brutal, pero realmente el boca a boca funciona mucho más, y luego además los directos están haciendo, propagando una comidilla, porque además los directos actuales son espectaculares. Entonces, realmente, Pablo Alborán quizás sea el ejemplo documental de lo que está pasando actualmente en la música en España. Las modas las imponen por primera vez que realmente la gente a través de internet, a través de las redes sociales, etc. Gracias. 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 Gracias.